¡Qué corto episodio! Pues así son los episodios de Devil May Cry, son súper cortos Para que atraiga gente, así bien padre Episodio 2, misión 2, tiene sentido, ¿no crees? Un episodio por misión, así si buscan una misión en específica No tienen que aventarse a medio stream Si dicen, episodio 2, misión 2, ok, va, listo Y ya Oli Damn it, you guys totally wrecked my shop And I haven't even named it yet You're gonna pay for that I hope you all have enough to cover all this Misma pinche canción, ok Estrella vital Yo creo que hacía otra cosa con el círculo La primera círculo jugué, creo que tenía una combinación interna Que no tenía Otra roll En vez de dash Si creo que roleaba con el 4 Con el 4 Con el 4 Con el 4 No sé No lo recuerdo Luego voy a hacer Yo tengo Dark Souls 3 Yo tengo Dark Souls 3 Pero no, lo tengo descargado No sé si jugarla antes de comprar el DLC O me espero comprar el DLC Oh my God El gato no se calla El stream con hacks No, en el 3 no usaré hacks Te lo prometo ¿Ya ves? ¿Ya? ¿Ya? Kira ¿Ya? ¿Ya? ¿No se llama Gato? ¿La llama Gato? No, 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 no. Move me. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's been nearly a year since we last met. Where does the time go? No doubt you've got some fun planned for me, right, Virgil? Luego, men, vas a ver que cuando juguemos DMC es la misma historia que el 2. Bueno, no es la misma, pero es demasiado similar. Así que bueno, vamos a guardar aquí, bueno, ya se acabó el episodio 2, bye. Bye.